Hemos iniciado el mes de la patria, ha llegado septiembre. Hermanos y hermanos de la parroquia de San Juan de Mata y todos los que nos visitan en nuestra página web, quisiera desearles un feliz mes de la patria. Estamos comenzando la celebración del bicentenario de nuestra patria, estos 200 años de nuestra independencia nacional. Nosotros, como católicos, quisiéramos decirle a todos que estamos felices de ser católicos en Chile, que tenemos una misión, todos nosotros, los católicos, de hacer presente el amor de Dios. Queremos vivir en una patria justa, fraterna y solidaria, una patria de hermanos, una patria donde cada uno de quienes aquí viven se sientan incorporados. Por eso que queremos hacer de Chile una mesa para todos, una mesa donde nadie falte, y una mesa donde nadie sobra, porque todos y cada uno podemos aportar y hacer grande Chile. Tú, yo, todos, tenemos una importante misión, hacer de Chile una copia feliz de la ley. Acompañado de María, nuestra Madre, la Virgen del Carmen, Reina y Madre de Chile, queremos construir esta patria, queremos trabajar, poner nuestro empeño, abrirnos también a la gracia de Dios, para que con la ayuda de Dios podamos hacer una patria hermosa. Chile, una mesa para todos, Chile, una patria en donde cada uno puede ser feliz con la ayuda del hermano. Queridos hermanos, queridas hermanas, felices fiestas patria, feliz mes del bicentenario de nuestra nación.